Dime si has notado Cuanto más nos ayudamos En medio de una crisis Un natural amor humano Dime si has notado Que alguien fue crucificado Que por amor Se huyó por mí Sin condición Se entregó por ti No tengo que depararte Es un misterio que desee Es una cuestión de fe No tengo que ver Para creer Dime si has notado Como nos abenzamos A demostrar que amamos Como si fuera algo malo Dime si has notado Que alguien fue crucificado Que por amor Sufrió por ti Sin condición Sin condición Se entregó por ti No tengo que ver No tengo que ver Para creer Para creer Dime si has notado Cuanto más nos ayudamos En medio de una crisis Un natural amor humano Un natural amor humano Es un misterio que desee Es un misterio que desee Es una cuestión de fe No tengo que ver No tengo que ver No tengo que ver Para creer No tengo que ver Para creer No tengo que ver, no tengo que ver, no tengo que ver... No tengo que ver...